¡Hola jugorazos y jugorazas! Bienvenidos a FIARNORGAMERTV y bienvenidos de nuevo a Total War Warhammer y esta vez vamos a decir 1 y 2 porque ya está anunciada la salida del DLC gratuito Mortal Empires Imperios Mortales en el cual podremos jugar la gran campaña, una mega campaña con todas las facciones tanto del Total War Warhammer 1 como del Total War Warhammer 2 Como digo, tendremos este nuevo Mortal Empires el día 26 de octubre, es decir, la próxima semana es un DLC gratuito para todos aquellos que tengáis también Total War Warhammer 2 y Total War Warhammer 1 Además también se podrá jugar en multijugador todos los que tengan Total War Warhammer 2 con aquellos que tengan Total War Warhammer 2 y Total War Warhammer 1 Es decir, no se podrá jugar el que tenga solo Total War Warhammer 1 con el que tenga el 2 pero sin embargo si tienes los dos, sí que puedes jugar con alguien que tenga el 2, ¿vale? Es un poco lioso, pero espero haberlo explicado lo suficientemente bien Bien, este DLC gratuito va a venir acompañado de un DLC de pago que será el DLC de la sangre para aquellos que solo tengan Total War Warhammer 2 Es decir, si tienes Total War Warhammer 1 y tenías el DLC de la sangre ya comprado en el anterior juego cuando salga para el Total War Warhammer 2 lo tendrás también gratuito, ¿vale? No tendrás que pagarlo, sin embargo si no lo tenías y quieres tenerlo y tienes Total War War Warhammer 2, aunque te hubieses también el 1 pero no tenías el DLC, lo puedes comprar ahora Creo que ya no hay ninguna noticia más así importante simplemente, bueno, bastante importante es esto Tenemos un hype brutal, tengo muchísimas ganas de probar todas estas nuevas facciones Vendrá también con un parche de balance O sea, van a balancear de nuevo, van a hacer un balance de las unidades van a hacer modificaciones, van a equilibrar algunas cosillas Así es que chicos, pues ya sabéis que el próximo jueves día 26 tendremos este DLC gratuito y aquí en el canal estaremos dándolo todo y probándolo Así es que chicos, nos vemos en el próximo vídeo ¡Portaos bien! ¡Un saludo!